Ya, entonces, acá lo que voy a ver es justamente los tipos de reacciones químicas, reconocer primero, ¿ya? Reconocer primero que viene en los exámenes de emisión, ¿no? Viene en los exámenes de emisión y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como ya está hecho, chévere, entonces, solamente voy a colocar acá, voy a mencionarle, pues, la característica, la novedad que puede tener este tipo de reacciones, este tipo de reacciones químicas, parte uno. ¿No? Ya, para que exista una reacción química, debe haber nuevas sustancias, o sea, debe existir, como dice que, obviamente, un fenómeno químico. Ya, como pueden ver acá, ve, nuevas sustancias, en todas hay nuevas sustancias. Aquí llamamos reacciones de adición, ¿ya? Aquí llamamos reacciones de adición. A la reacción de adición es cuando acá, esto se llama reactante, esto se llama producto, lo que está al lado izquierdo, ¿cómo se llama? Reactantes, y lo que está al lado derecho se llama producto reactante, producto reactante, producto reactante, producto, ¿ok? ¿Sí? Si los reactantes son dos o más, y solamente se obtiene un solo producto, se llama reacción de adición. Repito nuevamente, cuando hay dos o más reactantes, y solamente se obtiene un solo producto, se llama reacción de qué? De adición. Pero también tiene otro nombre, a veces te ponen así, ahí voy a colocar los nombres, los sinónimos, también se le llama reacción, 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 reacción. A ver, a ver, por ahí, a ver, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, el comentario. Ah, ya, está entrando acá, recién, este muchacho loco, muchacho loco. reacción de edición también llamamos reacción de combinación también válido o también llamado reacción de síntesis de síntesis es válido a este tipo de reacción química en la segunda B te das cuenta a ver si te das cuenta se llama reacción de sustitución o desplazamiento simple ¿qué significa eso? tú observa el producto que se ha formado cloruro de zinc e hidrógeno pero acá de zinc estaba solito ¿qué ha pasado? ha desplazado o ha sustituido al hidrógeno lo sacó de su lugar y con el cloro formó cloruro de zinc y el hidrógeno quedó libre huerfanito ese quedó ahí huerfanito libre a esto se llama reacción de sustitución o desplazamiento simple ¿ok? en cambio acá en la reacción de doble sustitución ocurre dos veces lo mismo mira el bario ha desplazado al hidrógeno para que con el bromo formaba un muro de bario el hidrógeno se fue donde estaba el bario y con el OH formó agua conforme a un intercambio ¿no? ah ya ya a este se llama reacción de doble sustitución o también se llama doble desplazamiento vamos a poner acá ya voy a poner todos los sinónimos reacción de doble desplazamiento ok en cambio la reacción de descomposición es cuando lo contrario de adición es cuando se descompone un reactante en dos o más productos puede ser por acción del calor puede ser por acción de la de la luz de la electricidad que se yo pero se observa claramente que hay un solo reactante y acá dos o más productos ¿ok? a ver por la energía ¿no? tenemos dos endotérmica y exotérmica endotérmica mira observa observa como dar cuenta te va a dar el calor o energía en los reactantes acá también puede ser valor numérico 114 kiloyoules mol por ejemplo es el calor si está en los reactantes es endotérmica pero si está en los productos es exotérmica ahí está clarito ¿no? ah ya por ejemplo esta reacción de descomposición aparte de ser descomposición el calor ¿dónde está? ¿en dónde? en los reactantes por lo tanto también es una reacción endotérmica ¿sí o no? aparte de ser una reacción de descomposición ¿ok? claro clarito ¿no? chévere hay otro tipo de reacciones otro tipo de reacciones chicos solamente para reconocer nada más esa esta parte esta parte ¿no? la partecita chicos la parte dos de las reacciones químicas ahí está ¿lo ven? ¿no ven chicos? ahí lo ven ahí está la parte dos ¿sí? ¿lo observan? chévere dime ¿se ve o no se ve? cuéntame cuéntame ¿sí se ve? sí profesor innovación 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 ya desde acá yo tengo algo muy importante chicos pericos del periódico diario ¿ya? acá yo observo en la reacción de descomposición final hay dos hay reversible y reversible ¿cómo voy a dar cuenta? mira observa esto vino para los que apuntaron a ciencia cuando hay doble flechita es reversible y solamente hay una sola flechita chicos o sea hacia la derecha es irreversible ya fácil ¿no? sí o no la reacción es reversible cuando hay las flechitas irreversible una sola flechita ok no te voy a desolviarla pero el número de oxidación el famoso redox ¿no? ya profe ¿cómo yo? sí más tres más dos ¿cómo es? mira la reacción química acá se olvidaron algo importante la reacción química la flechita se olvidó ya vamos a poner otro color los números de oxidación ¿qué te dije yo cuando estaba solo cero? pero cuando tengo puesto cero profe acá está el lío cloruro vale menos uno ¿no? cloruro acá está el cloruro menos uno cloruro acá menos uno y acá cloruro cloruro menos uno así ya sabemos ¿no? así todos son sales profesionales a ver ¿cómo sale el estaño? a ver dos por menos uno menos dos quiere decir que este estaño debe ser más dos para que salga cero ¿sí o no? acá también tres por menos uno menos tres quiere decir que este hierro debe ser más tres ah ya y acá cuatro por menos uno menos cuatro quiere decir que este estaño debe ser más cuatro ¿o no? claro y acá dos por menos uno menos dos quiere decir que este hierro vale más dos y observo claramente acá con otro color ya va observo que el estaño más dos pasó a estaño más cuatro está aumentando ¿sí o no? cuando aumenta se llama oxidación aumenta de más dos a más cuatro ya ay ya entonces cuando aumenta su número de oxidación se llama oxidación pero si aumenta pierde electrones ¿cuánto pierde? de dos a cuatro la diferencia ¿cuánto es? dos por menos pierde dos electrones ¿ok? en cambio el hierro B más tres pasó a más dos ¿está disminuyendo ¿sí o no? cuando disminuye se llama reducción ahí está hierro más tres ahí hierro más dos ya está ¿cuánto varió? uno ¿no? un electrón justamente ganado ¿no? en la reducción gana electrones y la oxidación pierde electrones ¿no? ¿está bien? ¿está claro? ¿sí? bien entonces para poder encontrar la reacción redox ya después vamos a ver un balance ya me estoy adelantando un poquito simplemente es anular los electrones yo quiero profe anular los electrones ¿qué hago profe? ¿qué hago? ¿qué hago? bueno simplemente como acá menos acá más uno creo que está fácil esto todo esto de acá lo multiplico por dos ¿qué hago profe? había había ¿no? ¿sí o no? ¿por qué? porque si multiplico por dos acá en nuestro sale dos por uno dos menos dos cero ah eso es lo que quiero hacer ese dos pasa como el coeficiente aquí y acá entonces tendría yo simplemente que colocar acá dos y acá dos ¿sí o no? ¿y dónde se coloca? por esta de la coeficiente acá acá es dos ¿no? dos hierro más tres ahí está acá dos hierro más dos acá está y el sin es uno ahí está y el sin también uno o sea tiene el estaño el estaño es uno y acá también uno uno que es de coeficiente está hablando de coeficiente ¿no? ¿sí? eso es lo que se llama el famoso ¿cómo se llama? el famoso balance de redox facilito ¿eh? facilito y lo otro vamos a ver problemita no te preocupes y lo otro a ver lo último las famosas reacciones nucleares no viene mucho pero puede ser que venga no lo sé no lo sé ahí está mira reacciones nucleares bien fácil las reacciones nucleares son cambios de núcleos ¿no? a diferencia del otro cambio de sustancias mira el polonio plomo voy a cambiar de núcleos ¿sí o no? antes la polonio convirtió a plomo plomo a bimutus ¿sí o no? lo que debes saber tú acá hay algo importante que debes saber que las partículas nucleares voy a ponerla acá ya por ejemplo la partícula alfa es un helio helio me haces tener aprenderte los caballeros nada más helio mira helio es una partícula de helio cuatro dos oye si hablan de beta 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 es electrón electrón cero de número de masa y menos uno de número atómico valor negativo número de masa cero y se habla de gamma gamma es pura energía gamma es gamma cero cero a su vez hay otras partículas por ejemplo estas son las naturales ¿no? por ejemplo por ejemplo por ejemplo el neutrón que estoy viendo acá el neutrón el neutrón el neutrón es n también pero uno cero uno cero también hay otras partículas como el protón el protón es uno uno es de protón apúntalo apúntalo protón ustedes en su cuadernito acá también hay el deuterón deuterón dos uno el tritón tres tres uno y el positrón mira es electrón cero apunta el positrón que es esto acá a venir mira acá ahí está el neutrón uno cero uno cero uno cero ¿sí? a ver vamos a ver hay tres tipos ¿no? de descomposición radiactiva la fusión nuclear y la fusión nuclear vamos a explicar cada uno de ellos ¿ok? ya con respecto a lo que se le llama ¿no? la descomposición radiactiva es fácil se descompone polonio a plomo ¿cómo se obtuvo plomo? ¿cuánto vale el alfa es cuatro ¿no? ya no es necesario aprenderse el núcleo pero que sea el número de masas y ese en memoria cuatro dos alfa cuatro dos ahí está y solamente como se ha descompuesto quiere decir que está perdiendo restamos dos catorce menos cuatro cuatres dos diez ochenta y cuatro menos dos cuatres no ochenta y cuatro menos dos cuatres ochenta y dos ah ya se descompuso el profe en bimuto con una reacción tipo beta beta es cero menos uno mmm a ver lo mismo dos diez menos cero dos diez ochenta y dos menos menos uno sería ochenta y tres ¿no? menos menos hay que restar ¿ah? menos menos ¿qué es? más ah pues sale ochenta y tres apropia por eso es bimuto acá está y ve cero ¿no? menos uno ¿no? es beta dos diez menos cero dos diez ochenta y tres menos menos otra vez más sería ochenta y cuatro y se convierte en polonio hay otra vez descomposición profe alfa ahora cuatro dos puede ser cualquier partícula esto acá me estaba olvidando se le llama el beta positivo también es beta pero le ponen acá signos más cuando está así a secas o sea beta es el beta normal ¿no? cero menos uno cuando ponen beta más es el positivo que es el cero uno ten cuidado es parecido ¿no? se llama beta positivo ya vamos acá restamos dos diez menos cuatro doscientos seis ochenta y cuatro número dos ochenta y dos se acabó ¿eh? eso es lo que significa la descomposición radiactiva en una fusión nuclear en una fusión nuclear lo que vas a observar es lo siguiente chicos ¿qué cosa? que en el núcleo principal en este caso el uranio que dos treinta y cinco es un núcleo bien grande se va a obtener ¿no? después de reaccionar borbandeado por un neutrón ¿no? esta uno cero en un núcleo más pequeño si tú te das cuenta que estaba un núcleo pesado y se descompuso en núcleos más pequeños a eso se llama fusión nuclear ruptura de núcleo pesado a núcleo pequeño fusión es unión se une ¿cómo se llama? se une bueno si te das cuenta núcleos muy pequeños para obtener un núcleo más pesado ¿no? o sea es lo contrario acá está aumentando acá está disminuyendo ¿ya? y los dos tienen un gran desprendimiento de energía aunque esta energía es mucho más que la anterior al de arriba hay bien conocida la energía se le conoce como energía esto vino en el examen energía atómica ¿no? como esta es la base de las bombas atómicas pero ese es pasado ya ¿no? ese es el siglo veinte ¿no? medio del siglo veinte ahora hay algo peor todavía vale tal trescientos a cuatrocientos veces dependiendo del tipo ¿no? la energía energía de fusión porque es energía termonuclear ese sería el gran problema que ahora tenemos ¿no? es energía termonuclear bien entonces esta energía termonuclear aparte de emitir energía también emite calor o sea desintegra ¿no? la primera arma o bomba ¿no? termonuclear se hizo con la bomba de hidrógeno porque es trescientos veces más que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki ¿te cuentan? pero eso no quiere decir chicos pericos ¿no? no quiere decir perdido no quiere decir que no hay no hay bombas ahora extraordinarias ahora ahora es peor ¿no? ahora hay bombas más bravas más bravas más bravas no que son quinientas seiscientas veces más 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 complicado profe hay un ratito un ratito que carga esto a ver a ver a ver un problemita ya un problemita para que la vean para que la vean un problemita un problemita prima uno ¿no? no sé si lo ven chicos por gracia un problemita lo va a subir subiéndolo ahí está un problema un problemita un problema bien bonito de su material el problema uno ahí está el problema número acá hay algo nuevo algo nuevo ¿no? que ahora voy a explicar poquito a poquito profe por ejemplo acá dice la incorrecta te pregunta ¿no? te pide la incorrecta que hacemos a ver con la teoría nada más que vamos a echar reacción descomposición a ver un solo reactante se descompuso si hasta ahí estamos el redox claro acá hay cero acá hay cero acá combinado hidrógeno vale más uno y menos hay variación de los números de oxidación si o no si hay oxidación del oxígeno y reducción del si profe este es verdadero la reacción de adición a ver si obtuvo un solo producto si profe es chévere irreversible si una sola flechita profe irreversible el redox ahí vamos a ver acá cero como elemento cero y acá profe acá sodio más uno ¿no? acuérdate los números de oxidación estudia en nomenclatura hicimos eso puse toda la tablita ¿no? acá el cloruro valen menos uno ¿no? sabía que el cloruro valen menos hay variación de número de oxidación si profe hay redox ya acá exotérmica aquí está Q Q que es el calor se libera calor profe si es exotérmica o está al lado de derecho si o no si exotérmica si te da a la izquierda endotérmica ¿no? irreversible si irreversible porque tiene un solo sentido ¿no? irreversible con dos flechitas ¿no? de combustión es de nuevo ¿no? combustión es cuando acá hay presencia del oxígeno y acá tiene que liberar CO2 o CO o sea monóxido de carbono o dióxido de carbono en este caso liberó dióxido de carbono ¿no? ya que el oxígeno al momento de reaccionar con este hidrocarburo ¿no? se obtuvo dióxido de carbono y agua si es de combustión ah ya mira el de abajo también de combustión B oxígeno CO2 ¿no? si hidrocarburo bueno en este caso es un compuesto orgánico también es una reacción de combustión ¿no? si ya está pero acá te dice doble desplazamiento irreversible y irreversible si es irreversible si es doble desplazamiento hay como ¿acá se ha descompuesto algo? porque no 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 hay doble desplazamiento esto acá no hay esto si hay pero esta es la falsa ya esta es la respuesta voy a brincar con la EA hay reacción de desplazamiento simple irreversible irreversible si es redox a ver desplazamiento simple si ¿no? porque el sodio desplaza el hidrógeno hidrógeno libre si 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 a ver acá es cero y acá es cero si ¿no? si sale acá vale más dos y acá el hidrógeno vale más uno ya que el cloro no varía en menos uno ahí está el hidrógeno variando el opuntamiento este es verdadero cierre la respuesta chicos la alternativa de la alternativa de ya ahora sí entonces ya están viendo esto vamos a nosotros a hacer lo que se llama el balance de ecuaciones y la única forma de hacer balance chicos para no este cortar este la la grabación ahí nos vamos acá al mic al mic y mic y la oda un ratito moment please moment please chicos ahí está ¿no? voy a prenderme me ven me ven chicos a ver no sé si me ven no me ven voy a fijarme ahora sí y ya voy a pintar acá mi pizarrita porque es la única como están chicos ahí está salen mis ojos azules o no ahí está sí se ríe acá el enemigo ya está vamos a hacer la segunda parte de balance de ecuaciones la única forma es con pizarra no hay otra ya ya he puesto mi pizarrita también porque ya son temas bravos ¿sí o no? balance y voy a hacer esta geometría ¿se ve la pizarra? claro ya mira en el balance de ecuaciones les voy a enseñar varios tipos de balance pero yo solamente quiero que aprendan dos el balance por tanteo que son ecuaciones sencillas y el balance de red ¿ok? ¿sí? nada más para aprender cada uno de ellos chicos periódicos hay que estar bien preparados ¿sí o no? ya entonces creo que ustedes son rápidos van a aprender ¿ve? el tanteo es el más sencillo ¿ya? acá voy a poner entonces mira balance se ve ¿no? ¿sí? ¿se ve? ¿cómo se ve? vamos a ver el cromotinidad ahí 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 más arriba ahí 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 está balance balance de ecuaciones balance de ecuaciones ahí está balance de ecuaciones ya miren y observan ¿cuándo balancear la ecuación? para hacer problemas de estequiometría que vamos a hacer ahora ¿no? pero primero tenemos que ver a balancear dos tipos de balances ¿no? ¿sí? el método el método el primer método sería el método por tanteo ese es el que debes dominar sí o sí es el más sencillo ¿ya? generalmente en los exámenes de emisión está viniendo cada vez con este método de tanteo más no con red pero a veces te pides redox para computar ingeniería sistema medicina te pides ¿no? ¿sí o no? a veces en ciencia ¿no? pero en letras y en gestión económica administrativa no viene ¿no? ¿sí? bueno no está viniendo puede ser que venga el prospecto está oh coro ¿cómo estantea un prospecto? es cuando la ecuación es sencilla mira por ejemplo hace un momento vi el C6H12O6 más oxígeno y acá tengo CO2 más agua ok ahí está la ecuación ¿sí o no? más allá por lo que no se ve ay 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 ahora sí sí profe ahora sí se ve en HD ya está lo que voy a balancear chicos pericos es justamente acá los coeficientes porque la teoría dice que debe ser iguales ¿no? cantidad de elementos ¿no? de átomos que tiene cada uno de ellos o sea los átomos de cada elemento tanto de reactante y productos deben ser iguales es lo que dice allá acá yo observo tú también creo ¿no? que eres astuto que acá hay seis carbonos y acá solamente veo uno ¿qué hago? coloco acá seis ya está profe acá veo doce hidrógenos y acá veo dos coloco acá también seis por dos doce ya está balanceado también hidrógeno profe falta oxígeno ay 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 pero acá como ya está balanceado los oxígenos ven seis por dos doce y acá más seis serían dieciocho ¿sí o no? acá van ya seis oxígenos profe falta doce acá dos ahora coloco seis seis por dos doce más seis dieciocho balanceado recontrapaz no recontrapaz a ver vamos a ver un problema de aplicación que está en su material si pueden verlo ustedes creo que es el problema dos vamos a ver estoy buscando problema dos también ahí está el problema dos a ver a ver yo ustedes los copien el dos yo solamente voy a resolverlo ya y dice así ya el problema uno ya lo hemos hecho en pizarra digital ¿no? en el problema uno dice el sulfato de calcio tiene múltiplicas múltiples aplicaciones ¿no? estamos haciendo semana cuatro ya en agricultura permite la plata fijar el nitrógeno todo un chamo y asociado ¿no? ya te dan lo importante es la reacción química ¿no? ya vamos por acá problema dos el chiquito va a serlo problema dos parece difícil pero no lo es ya voy a escribir la ecuación otro color con negrito ya que te dan justamente acá el carbonato ¿no? el carbonato bicarbonato no el carbonato de sodio con sulfato de calcio sulfato de calcio ¿no? y se obtiene acá mira el sulfato de sodio ahí está sulfato de sodio más el carbonato de calcio ahí está chicos pericos profenocibil mi profe ahí colomba ahora ahí ahí sí se ve ¿no? chicos ahí está ahí sí mi profe se ve un poquito más abajo ahí está está cerca la pizarra ¿sí no? ya va acá para que lo puedan ver en HD ¿no? sí en HD y en 3D mi profe ya está ahora sí ¿no? ¿sí? muy y como acá tienen ustedes esa ecuación tan sencilla hay que balancear primero ¿no? ¿por qué? porque te dan acá te dan acá y 3 proposiciones ¿no? donde dice los reactantes de productos no salen o se salen en la 1 ¿no? hay 3 proposiciones proposición 1 proposición 2 y proposición 3 ¿estamos? hay 3 proposiciones en la primera proposición dice los reactantes de productos son sales oxisales ¿cuál es una sale oxisal? recordando un poquito de nomenclatura metal no metal oxígeno metal no metal oxígeno metal no metal oxígeno metal no metal oxígeno profe que chévere yo he estudiado profe si son sales oxisales ¿no? son sales oxisales todos son sales oxisales entonces quiere decir que es verdadero verdadero es verdura ah ya que chévere profe que chévere que chévere acá ¿no? ¿sí? ¿está bien o no? a ver a ver chicos miren acá no se estreja no se estreja ya en la segunda dice corresponde a una reacción de metátesis a ver metátesis ¿cómo es? irreversible irreversible si es no son los sentidos redox vamos a ver si hay redox ¿ah? si vamos a ver si hay redox a ver de metátesis si es porque para formar sulfato de sodio su sodio ha desplazado el calcio y el calcio por acá ¿no? por un intercambio ¿no? acá con el CO3 provocó carbono de calcio y el sodio con el calcio se produce sulfato del sodio ¿sí o no? la metátesis si hay entonces hay de metátesis irreversible también pero ahora el problema es reo pues profe reo mira que variación sodio ¿cuánto vale? cuando está combinado más uno ¿te acuerdas? oxígeno menos dos entonces acá sale menos seis entonces acá es dos carbono vale más cuatro ¿está ahí? pues cuatro uno por dos dos más cuatro seis profe menos seis cero esto ya hemos hecho en numeratura ¿no? profe acá menos dos calcio vale más dos y acá azúcar vale más cinco ¿estamos? el mismo ion sulfato acá también más seis menos dos acá más uno sodio calcio vale más dos acá menos dos profe más cuatro ¿por qué? porque estoy viendo que es el ion carbonato y como pueden darse cuenta ustedes el sodio no ha variado el carbono tampoco ha variado el oxígeno nunca varió menos dos calcio tampoco no varió azúcar no varió y un elemento varió pero ¿qué hacemos? no hay redos pero no hay redos porque no hay variación de esta oxidación y por eso es falso ¿no? ¿sí? falso ¿está ahí? ¿está ahí? ahora en la otra profe ¿qué te hice? la suma de los coeficientes trigonométricos es cuatro a ver vamos a ver voy a balancear ¿no? para saber eso ahí y voy a hacerlo con el azulito nada más ¿ven? acá hay dos sodios al ojo ¿no? dos sodios balanceo carbono 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 balanceo carbono oxígeno tres más cuatro siete cuatro más tres siete balanceo calcio uno calcio uno azúcar uno azúcar uno todo está balanceando pero es acá uno 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 ¿y qué te pegan? la suma de coeficientes ah ya la suma de los coeficientes estequiométrico ¿no? estequiométrico ¿cuánto es? uno más uno más uno más uno ay no te rayes ¿ah? no te rayes no te sale un es de más cerebral ¿cuánto sale esto? cuatro ¿sí o no? ¿cuál es la respuesta correcta? ah verdadero ¿no? este también verdadero es verdadero entonces la respuesta es verdadero falso verdadero ¿hay o no hay? pero era falso sí la respuesta la di no respuesta la chicos ¿qué mismo son? capture pantalla el toque ¿sí? este es el método de tanteo ¿ya? ahora vamos a ver un redox ¿ya? un redox un redox un redox y no va a ser bien vamos a hacer un redox ¿alguna pregunta ahí? ¿está claro? ¿está clarito? muy bien chévere profe está fachich ¿no? dice acá mi amigo dice está fachísimo está fácil algo de mayor leve profe ahorita está poniendo de mayor leve ¿ya? sí ojalá que lo haje ya está ya ahí está chévere voy a enfocar mejor acá y ya está y ahora sí está mejor ¿no? ¿sí? ya está ahí está borramos para hacer el otro método el método de redox para que aprendan ¿no? ¿cuándo hace redox? ¿cuándo hace redox? redox 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 es uno de los mejores métodos que hicimos hiciste a ver y como haciendo un problemita ya como el problema cuatro para que puedan entenderlo mejor ya a ver acá el problema cuatro el tres lo voy a hacer ahorita también ya no se preocupen este está muy muy fácil pero la cuatro quiero hacerlo porque es más interesante a ver haciendo como haciendo problema cuatro problema cuatro profe voy a escribirlo acá la ecuación que es principal que es justamente el cromato no cromato o óxio crómico ahí está eh más h y que es el ácido yo hídrico ya se obtiene eh el óxio momoso con yodo y agua ya está todo eso es la ecuación ya ya y dice que si el cromo se oxida y la forma reducida todo eso ¿no? sí ya entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente es lo siguiente chicos lo primero que hago yo es lo siguiente voy a colocar acá ¿no? los números de oxida siempre ya sabe que el oxígeno vale menos dos entonces acá sale menos seis pero vamos a hacer más seis para que salga cero ¿siello? obvio acá hay un cromo más uno entonces acá yo le doy menos uno para que salga cero es lógico ¿siello? sí es súper lógico es lógico ¿no? ya está entonces acá tenemos los siguientes chicos acá tengo menos dos ¿no? y acá se debe ser más tres ¿no? así que acá hay cero cuando está solito cero y acá más uno y menos dos que es lógico ¿no? entonces como me doy cuenta aquí ¿no? te estoy dando cuenta profe en esta parte me doy cuenta que a ver me estoy dando cuenta ya que el que está variando es el cromo miren más seis menos tres ¿qué es? reducción voy a ponerle rec nada más ¿ya? y el yo el yodo ¿no? menos uno a cero menos uno a cero está aumentando es la oxidación que viene la palabra redox entonces aquí simplemente lo que voy a hacer es lo siguiente lo siguiente acá voy a colocarle a ver a ver a ver ¿cuánto se oxida? mira acá la palestina acá hay dos sí o no y acá hay un átomo coloco acá dos porque tengo que balancear primero la atomicidad dos por seis doce descarga en el cromo más doce ¿no? y acá dos por tres seis ¡ah caramba! doce y seis ¿cuánto vario? seis profe ellos son los electrones que gana de frente ya de frente para no estar perdiendo el tiempo y acá profe menos uno y cero está oxidando pero acá hay dos también dos átomos divididos acá hay uno ah profe por acá dos primero hay que ver la atomicidad ¿no? ahora sí dos por menos uno menos dos dos por cero cero menos cero ¿cuánto vario? dos electrones que perdidos porque la oxidación pierde electrones ¿no? aumenta su número de oxidación pero pierde electrones acá disminuye su número de oxidación pero gana electrones ¿no? acuérdate que el electrón es negativo presiona ya está acá hay que anularlo ¿no? ya para hacer la secuestión de frente acá por tres ¿no? por tres ¿cuánto es? menos seis más seis cero cero o sea acá ¿qué hago? multiplico por uno y se acabó y esto lo que he multiplicado son los coeficientes prepropios ya entonces acá uno coloco acá pero como acá había dos uno por dos se queda ahí este uno para acá pero acá va uno acá es tres acá profe fue a tres acá hay dos profe tres por dos ahora se cambió ya no es dos sino ahora es que es seis y este tres va acá profe ya está ya ¡ah! qué bonito ya terminé de balancear profe pero falta el agua el agua es más sencillo porque el agua solamente puede colocarle al toque ¿cuánto hicieron que no cae? seis y acá dos ¿cuánto no va? tres y ya está balanceado todo si quiere verifica este es seis uno tres tres y aquí hay dos ¿no? sí verifica si quieres totalmente balanceado se acabó en el problema cuatro ¿qué es lo que me pide? a ver ya balanceaste ¿ah? ya balanceaste chévere a ver el cromo se reduce ¿se reduce el cromo? claro se reduce de más seis a más tres hay así si se reduce más seis más tres entonces la alternativa A es verdadera ¿se pide la incorrecta? la A es verdadera ¿no? sí o no la alternativa B vamos a ver la B ¿qué cosa es? la B dice a ver la forma reducida ¿cuál es la forma profe reducida? ya te la voy a escribir ¿ya? ya lo que está en la reducción esta acá esta sustancia y esta sustancia ¿no? esta en el reactante y esta en el producto lo que está en el reactante se le llama mira sustancia reducida mira a ver qué bonito si te preguntan ¿a quién es la sustancia reducida? este óxido de cromo seis ¿no? ¿cuánto es el coeficiente? dos esta sustancia reducida también se le llama el famoso agente 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 ¿qué? oxidante y lo que está en el producto se le llama forma forma que este óxido de cromo tres sería forma que reducida porque está en la reducción ¿no? reducida ¿estamos? ¿sí? chévere ya está ahora 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 en la oxidación hay dos sustancias uno reactante otro producto el que está acá se llama azul voy a poner acá sustancia se le llama sustancia oxidada ¿por qué? porque está justamente en la oxidación pues ¿no? es lógico y lo que en el producto se le llama forma ¿ve? forma que oxidada ¿no? la forma oxidada sería el yodo forma oxidada ¿no? oxidada ahora sí oxidada ¿ok? ¿sí? ya muy ah me estaba olvidando a la sustancia a la sustancia oxidada se le llama también el agente reductor ¿agente reductor de qué? la sustancia oxidada ¡ay! ya ¿y quién es el agente oxidante? la sustancia reducida ya con ese eres campeón ya entonces acá voy a borrarme acá la alternativa A es verdadero ¿no? a ver la B la B la B ¿qué dice? la B ¿qué dice? ¿qué dice? a ver vamos a ver la B dice la forma reducida es trióxido de dicromo a ver forma reducida ¿qué tal? trióxido de dicromo sí verdadero la C el coeficiente estequiométrico del agente oxidante es uno a ver agente oxidante es este acá cromo o tres ¿sí o no? ahí a cromo o tres ¿no? y no es uno es dos este es falso este es falso la D se transfieren dos moles de electrones por mole de yodo molecular allá inicialmente de yodo la mano ¿no? por yodo molecular inicialmente era menos dos sí verdadero y al momento de anularlo es otra cosa ¿no? ¿no? y en la E dice por metros de interacción esta sería verdadero ¿no? ¿sí? ¿por qué? porque acá veo más seis electrones esos eran los electrones totales que se va a anular lo que se anula menos seis más seis se anula son los moles de electrones transferidos y acá veo más seis y como te pide la falsa el único que hay es este de acá ¿no? sería la teletiva así ¿ok? acuérdate que la D te dice solamente cuestión del yodo varía dos moles de electrones ¿sí o no? solamente con yodo pero en toda la reacción química acá más seis menos seis cero ¿no? ¿sí? ese que se anula esos seis electrones son los electrones transferidos por eso es la E porque veo acá más seis supongo que todo debe estar bien ¿no? te dan acá dos veces y un hidrógeno ahí está ¿ve? más seis electrones está bien una vez esto y más tres moléculas está bien perfecto es correcto la alternativa la única falsa aquí es la alternativa cero c porque el agente oxidante ¿quién es el agente oxidante? el cromo o tres y como ¿cómo tiene? ¿cómo tiene? dos ¿ok? y acá dice uno aparte te dice que es el otro ¿no? no, no, no esta es la la forma reducida ¿ya? respuesta alternativa c ¿está claro? ¿sí? avísen 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 tomen otro chico que actúe en pantalla también ahí es el problema número cuatro número cuatro ¿sí? vamos a hacer un último problema de este tipo de problemas cinco para hacer relaciones nucleares ahí la tres háganlo ustedes a ver qué es lo que les sale y hacer la otra parte de unidades químicas y más allá una cortita nada más rápido una cortita ahí un problema más problema cinco ¿listo? ya está borramos 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 el problema cinco parece un problema ¿cómo viene por ver los problemas ¿no? de este tipo ¿no? de reacciones nucleares ajá problema muy bonito problema cinco ¿no? y dice así eh la reacción de nucleares bueno todo hecho muy eso en la dice que marque la siguiente reacción correcta ¿no? ya el primero la la es berilio nueve cuatro cuatro helio cuatro ahí está el helio cuatro es el alfa ¿no? ¿te acuerdas? y acá se obtiene carbono doce seis más nitrógeno unos en la 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 uno cero uno cero y acá te abromo ochenta y siete treinta y cinco más lantano cincuenta y siete ciento cuarenta y seis más nitrógeno tres uno más ¿eh? 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 dar en un examen muy completo la palabra energía o calor ¿no? realmente es energía ¿no? nuclear ya eh hay dos tipos ¿no? pero no te piensas ¿no? dos catorce ochenta y tres y te sale así mira mira polonio polonio este hemos visto ya ¿no? doscientos catorce ochenta y cuatro y acá otra brechita plomo doscientos diez ochenta y dos ok ya está y te dan las tres proposiciones la proposición uno la proposición dos y la proposición tres ¿no? Rosy Obrero o Juan bien entonces en la A te das cuenta que acá el núcleo es pequeño ¿eh? de nueve cuatro pasa dos está creciendo esto se llama como fusión ¿no? fusión nuclear ya ¿ya? acá el núcleo pesado ¿no? un petróleo pesado ¿no? sobre todo los núcleos más livianos esto se llama fisión ¿no? fisión nuclear nuclear ¿ok? ya está entonces ya la primera poco esta y la segunda ¿no? la relación a es fusión nuclear verdadero ¿no? la dos dice la dos dice la reacción B es fusión nuclear verdadero la tercera esa ya es la última la reacción se emite beta y alfa respectivamente a ver esto sabemos hacerlo ¿sí o no? esta es reacción de descomposición ¿sí o no? ya de descomposición radiactiva ¿no? ya ¿de qué partícula será para que salga esto? acá a dos catorce cazada cero ¿no? cero 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 y ochenta y tres ochenta y cuatro como voy a restar debe ser menos uno ¿no? cuando hay menos menos es más ah ya y este partícula si lo conozco cero menos uno ¿quién es? es beta mmm y acá ve doscientos catorce dos diez es cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro dos porque se resta ¿no? ochenta y cuatro dos lo conozco ahí está el el cuatro dos ¿quién es? el alfa ya está ya es una descomposición radiactiva beta alfa ¿quién es acá? se emite beta y alfa muy bien ¿también es verdad? verdadero ¿no? la respuesta es verdadero 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 ¿cuál es la clave alternativa correcta? entonces los tres son verdaderos alternativa B pronto listo listo ahí está bueno fácil ¿sí? pueden tomar notas jóvenes ahí está alguna pregunta ¿sí? es lo que hemos visto hasta el momento ¿no? ¿sí? también nota para hacer la parte importante en la esquemica en masa composición centesimal ya fórmula empírica molecular y también este que me tiene ya si no en casa tiempo continuamos la siguiente y en el seminario ¿no? que vamos a tener o sea en la maratón que tenemos vamos a reforzar más problemas más problemas de este corte de ley enlace desde la predica hasta este geometría que es el próximo semana ¿no? hoy día geometría tenemos este ¿qué más? filosofía y cívica el miércoles ¿no? otro lunes si les prometo que estoy con ustedes ¿ya? otro lunes estoy con ustedes chicos pericos ¿sí? ¿listo? ya ahora sí entonces ya lo demás es un poco más sencillo ¿ya puedo ahorrar chicos? ¿ya puedo ahorrar? ¿ya puedo ahorrar? sí ya está ya tomaron captura de pantalla chévere muy bien ahora voy a apagar no, no, no no voy a apagar no vamos al jambor chicos al jambor al jambor ah no veo el jambor espéjate un moment please he cometido ahí está ahora sí ¿no? ven el jambor el jambor ven chicos 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 muy ricos ajá ya está ¿ven el jambor o no? a ver déjenme a ver hoy no los veo no los veo ustedes les voy a dejar compartir un ratito a ver esos tres vomitos chévere vamos a las grabaciones sí la clase que no se podía grabar es que era química ahora sí puedo grabarlo pero tengo que ser mágico mágico en la unidad de química además es lo primero que tiene que saber chicos qué cosa es la cantidad de sustancias ¿se acuerdan la primera clase que hablé de las magnitudes básicas y a la el instructorio ¿no? sí eso es colegio ¿no? ya entonces de todas maneras hay que saberlo ¿no? entonces acá creo que la magnitud básica que existe hay uno que se llama cantidad de sustancia ¿no? la cantidad de sustancia es una magnitud básica ¿no? una magnitud básica antiguamente se llamaba magnitud fundamental ¿no? que determina que determina es determinado es determinado por el número de abogado ¿no? abogado abogado ¿ok? la cantidad de sustancia la cantidad de sustancia en unidades discretas conocidas como mol ¿no? ¿te acuerdas? mol la cantidad de sustancia también se se representa como N pero estábamos más acostumbrados a decir mol ¿no? oye lo que obtiene mol lo dice ¿no? hasta en los problemas viene así ¿no? pero ya en la universidad es otra cosa se llama cantidad de sustancia en la magnitud mol es la unidad ah ya profe algo más palibro pues profe ahí está ¿sí? ahí está muy bien que esta cantidad de sustancia o mol o número de moles como quiera llamarle se mide de la siguiente manera es igual a la masa física ¿no? divido entre la masa molar la masa molar M rayita M rayita ahí está ya esta división de la masa entre masa molar acuérdate el nombre ya voy a ponerla acá ya porque no se acordaron nada se acuerda ya esta sería vamos a un costito no se puede lo quito voy a hacerlo así mejor mejor hago así esto y esto ¿no? para recordar la masa esto salió más bonito esto se le llama masa en gramos aquí vino en el examen también ¿no? ya y el otro es la masa molar ¿no? ahora la masa molar masa molar que está ¿en qué unidades? en gramos mol ¿no? masa molar ahí está masa entre masa molar ¿y cómo calculó la masa molar? ahí está bueno es facilísimo a ver la masa molar 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 es ¿no? justamente una mol de sustancia por gramo ¿no? es la cantidad cantidad de gramos en una mol de sustancia eso es lo que se significa ¿no? ya por ejemplo si yo quiero calcular uno facilito el agua HOSO datos que tienen que darte datos que tienen que darte a ver o que tú debes conocer también es la masa que tiene el hidrógeno el hidrógeno su masa atómica algunos le llaman así también es uno y del oxígeno es dieciséis y tú astutamente yo puedo ir a la masa molar la masa molar que es M rayita es igual a que hidrógeno como vale uno como acá hay dos hidrógeno uno por dos ¿cuánto es? dos más el oxígeno que vale dieciséis y hay una sola vez dieciséis haciendo un pequeño esfuerzo mental ¿cómo sale? dieciocho dieciocho ¿qué? gramos un mol ya profe esa es la masa molar ¿no? ¿está claro? ¿está claro? ya está profe que bacán profe y si yo quiero por ejemplo otro compuesto otro compuesto KNO3 nitrato de potasio logramos ¿no? KNO3 ya tienen que darte de datos ¿no? ¿qué datos tienen que darte? hoy se me acuerdo ahí está potasio ¿cuánto vale? aquí está en alta la prédica porque como tú no vas a ir a la tabla tienen que darte datos ¿no? no sean malos ¿no? prenderse todo esto acá al tener un edema cerebral ¿sí o no? nitrógeno te van a dar datos también catorce ¿no? y oxígeno vale dieciséis aquí lo había puesto hace un ratito ¿no? dieciséis ya está con eso calculo profe la masa molar ¿ok? el M rayita bien potasio hay uno solo profe ahí está clarito uno solo entonces vale treinta y nueve más 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 el famoso nitrógeno hay uno solo vale catorce el oxígeno vale dieciséis pero hay tres veces ¿ah? dieciséis por tres multiplica ¿cuánto sale? cuarenta y ocho ahora sí chicos pericos sumen treinta y nueve treinta y nueve más catorce más cuarenta y ocho ¿cuánto es? dime ¿ah? un número ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? dime dime ¿cuánto sale? a ver ustedes saben sumar ¿no? hoy nadie me dice ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? Jordan ¿cuánto sale? Justin ¿cuánto sale? Oliver ¿cuánto sale? habla habla prende el micrófono no te veo ¿cierto cuánto? ciento uno ciento uno ¿qué cosa gramos ok ya está ya sé hallar la cantidad de emulsiones ¿para qué me dice el profe? si por lo que te pide a ver otro concepto que pide hallar el número de partículas mira ya estamos en otra cosa mira número de partículas azulito ¿no? el número de partículas ya no te preocupes el número de partículas puede ser átomos mira puede ser para átomos moléculas millones ¿sí o no? hago aquí de los tres ahí se llama partículas entonces por afuera ya el profe número de partículas es fácil el número de partículas es igual ¿a qué? a la cantidad de mol que se llama N cantidad de mol ¿por quién? por por o así no por por así está ahí por el número de abogado ¿no? oh of 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 y el número de abogado N0 vamos acá es el famoso número de abogado tiene un valor que es igual a 6 coma 0 22 ¿no? por 10 elevado a la 23 un número elevado a la 23 entonces cuando me pide justamente hallar hallar la cantidad de partículas tengo que hallar ¿qué cosa? tengo que hallar mol ¿no? porque esta es mi formulita y multiplico por el número de abogado ¿cómo se calcula? masa entre masa mol ya está entonces ese sería lo que ustedes deben conocer ¿estamos? ya suficiente vamos ahora a lo que se le llama la composición centesimal ¿no? composición centesimal composición ¿se ve? ¿no? centesimal ¿cómo se calcula la composición centesimal? ya de una sustancia bien sencilla mejor con un ejemplito ¿ya? o con un problemita a ver un problemita creo a ver hay problemita de composición centesimal o termino la teoría y hagamos los problemas de átomo composición centesimal en forma empírica más rápido ¿no? ya la composición centesimal es la fórmula que se va a obtener en forma reducida en cristiano profe cristiano porque no entiendo no entiendo vamos a hacer algo bien bonito bien bonito por ejemplo si yo tengo un ejemplito porque no porque si no no entiendo nada ¿qué tal si yo tengo el agua el agua el más sencillito ¿ya? y te pide ya la composición y te pide ¿qué hago? por mi mismo hilo no, 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 no no, no primer paso hay a la masa molar ¿cuánto vale? ya sabemos ¿no? 1 por 2 2 del hidrógeno y el reciclo ¿cuánto valía? 16 ¿no? y eso ¿cuánto sale? 18 gramos ¿no? sí eso sabemos ya entonces primero cada vez que te pide composición decimal hay a la masa molar luego ¿qué hago profe? ya pues acabo el problema hay en mi composición ¿cómo profe? a ver, digo el porcentaje del hidrógeno ¿cuánto es? es lo que aportó el hidrógeno que es 2 ¿no? entre el total que es 18 y eso lo multiplicó por 100 nada más ¿ve? porque tan facilito es claro ahora los detalles que tienes que multiplicar hay 2 por 10 2 por 100 entre o sea no se ha compitido mitad 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 1,9 y 100 entre 9 me sale 11,11 1 por ciento ya está se acabó y profe si me pide el oxígeno si me pide el oxígeno ay igualito pero como ya hay este 1 y son 2 nada más este creo que está fácil a ver vamos a poner acá el porcentaje por ejemplo del oxígeno bueno como tú sabes que la suma de los dos elementos debe sumar 100% entonces resta nada más 100 menos 11 común ¿para qué te vas a gastar? ¿sí o no? claro hay que ser astuto allá profe y operando sale 88,89% ¿sí? muy bien profe qué chévere así es todos los problemas qué bueno sería ¿no? ya la fórmula empírica fórmula empírica vamos por acá fórmula empírica empírica para ya es lo contrario es lo contrario a esto a ver suponiendo te van a dar los porcentajes de datos ya por ejemplo te dan hierro igual a 70% y oxígeno igual a 30% ya mira esos dos ¿qué hago? ¿me muro? no 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 ahí qué bonito qué bonito ya el primer paso cuando te dan los porcentajes observa si suman los dos 100% eso es lo primero que tienes que aprender ah ya ya profe ya entendí ya y 600% chévere y puedes trabajar de frente colocas al hierro igual a 70 y al oxígeno igual a 30 ya y el oxígeno el oxígeno el oxígeno igual a 30 ¿está ahí? ya está ya profe y el porcentaje anúlalo porque estás asumiendo mentalmente que hay 100 gramos siempre se pone siempre el porcentaje es más fácil ¿no? 70% de sí 70 70% de sí 30 más fácil la pon 70 y 30 ok luego hace la primera división mira escucha primera división se divide entre su masa que tiene el hierro uy caramba no lo puse ¿no? ya acá lo voy a poner ya hierro vale 56 el oxígeno vale 16 chicos ya ¿cuánto sale? ya repito se divide entre la masa de cada elemento en este caso el del hierro que vale 56 su masa atómica y del oxígeno vale 16 ¿cuánto vale 70? entre 56 chicos pero ¿no? séptima arriba 10 séptima acá 8 ¿no? 1.25 1.25 ¿no? ya y acá mitad 15 mitad 8 1 1 también 1 coma a ver sería 8 1 por 8 70 70 70 80 805 805 ¿toy mal? sí está bien ahí está vuelvo a dividir entre el valor más pequeño mire el valor más pequeño ¿cuál es? 1,25 acá también 1,25 y acá debe acabar de si no debe salir entero acá 1 mucha profe que piña 1,5 exacto si hubiera salido entero acababa pero no profe cuando ya no sale entero porque salió 1,5 última opción después de las dos divisiones multiplico por el menor factor entero creo que está fácil por dos nada más ¿no? por dos nada más por dos ¿ya? ¿y cuánto sale arriba? 2 y ahora cuando sale 1,5 por 2 3 y y he obtenido chicos pericos mi fórmula empírica tiene que salir entero entonces mi fórmula empírica mi fórmula empírica F E va a ser igual a hierro 2 oxígeno 3 acabado chicos ¿no? a ver ¿hierro cuánto? ¿hierro? acá hay un gris y 2 y oxígeno cuánto? 3 acá está y tengo la formulita tengo la ahora me sale yo pego ahí está ahora sí claro es lo bonito ¿qué te pareció? ¿está bonito? elegante ¿no? ya sabes cómo obtener las pórmulas y por último esta partecita la fórmula molecular tienes ahí la fórmula empírica ¿ya? si no no puede ser nada ahora sí unos cuatro problemitas unos cuatro problemitas creo que no vamos a hacer este que me tendría ¿no? va a faltar esto ya la siguiente hacemos este que me tendría un bonito ¿sí? tema amplio ¿no? ¿sí? vamos a ver acá el problema número el problema seis y siete ahora tengo a copiar león problema seis y siete la fórmula ¿no? ¿no? el problema el problema si te A ver, a ver. Este material lo voy a enviar, como siempre, ¿no? No se preocupen, chicos. Vamos a poner esto acá. Ahí está. A un detalle me estaba olvidando, ¿ves? No te digo un detalle bonito. Me estaba olvidando. Acá, acá. Ya, a ver, uno más, una observación, ya, una observación. Ya, cada vez que te diga que una sustancia, ¿no? Bueno, está en condiciones normales. En condiciones normales. No, lo puse dos veces. Hace esta relación. Significa que una mol equivale a 22,4 litros, ¿ya? Ya, pero esto solamente cumple, ¿por qué? Solo para gases. Para otras sustancias, no cumple. Allá, la otra vez se olvidará. Ya está, ya. Solo para gases. Ya, nada más. Ahora sí, vamos al problema. A ver, dice, bueno, cuál es la incorrecta, ¿no? ¿Sí? En 180 gramos de agua hay mole de átomos de oxígeno. ¿Cómo es el agua, chicos? Vamos a ver. Ya, entonces lo hacemos esto. El agua es H2O. Ya. Lo primero que hago, ¿qué cosa es? Calcular, ¿no? Acá hay, ¿cuántos? Bueno, la masa acá sería dos, dieciséis, sería dieciocho, ¿no? Sería dieciocho, ¿no? Ya hemos hecho acá rato. Dieciocho gramos, gramos en una mol, ¿no? Gramos en mol. ¿Qué significaba esto? Le dije, claro, que una mol hay dieciocho gramos. Pero acá dice diez moles. O sea, entonces, en ciento ochenta gramos, ¿cuántos moles debe haber? Dieciocho a ciento ochenta por diez, ¿sí o no? Ahí aprobe. En ciento ochenta gramos de agua debe haber diez moles, ¿no? De agua. Mmm. De agua, estoy hablando, agua. ¿Está bien? Esto que no saqué, ¿sí o no? Sin fórmula, sin nada. ¿De mole de qué? De agua, de H2O. Pero te pide, no moles de agua, sino moles de oxígeno. Ya, pues, simplemente ve el oxígeno, la, la atomicidad. ¿Cuánto es? Uno. Y multiplica. Como este es uno, pero no se escribe, ¿no? Multiplícale por diez. ¿Cuánto sale? Me sale diez. Diez moles de átomos de oxígeno. Verdadero, ¿no? Verdadero. Ah, ya, pues, está fácil, ¿no? Es facilísimo. Acá hay diez moles de átomos de oxígeno. Átomos, dicen, ¿no? Ya. Hay seis coma cero dos por ese átomo de oxígeno. ¿Qué hago con mole para obtener átomos? Multiplico por número de abogadro, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué hago? A multiplicar por número de abogadro era seis coma, ¿te acuerdas? A trabajar con dos decimales nada más. Ya, cero dos. Seis coma cero dos. Por diez a la veintitrés. ¿No? Estoy multiplicando por número de abogadro, ¿no? Ya, ya, entonces, apoyar átomos es moles, ¿no? Por el número de abogadro, que es este valor. Ya. A multiplicarle por diez, porque son diez moles, no son uno. Sería, acá cambia, ¿no? Diez a la veintitrés por diez, sería diez a la veinticuatro. Sí, profe, verdadero. ¿Está bien? Facilito, ¿eh? Acá dice una mol de molécula de oxígeno. A la que, acá dice molécula de oxígeno. Molecula de oxígeno es el O2, profe, es el O2. Esa es molécula de oxígeno. Átomo es O simplemente, ¿no? Pesa treinta y dos gramos, claro, dieciséis por dos, treinta y dos. Treinta y dos gramos por mol, ahí está. Y cuando decimos, normal, ocupa veintidós como cuatro litros, claro, si está hablando de una mol, por teoría, ¿qué dije? Porque hay veintidós como cuatro litros, y solo para gas, y el oxígeno es un gas. Verdadero, profe, verdadero. Verdadero. En la D dice dos mol de cloruro de sodio. Ay, ay, ay. Dos mol de cloruro de sodio. Ya. Ahí vamos a cambiar el color, ahora que ve el verdecito, creo. Cloruro de sodio es dos mol, vamos a ver acá, dos mol de cloruro de sodio. Cloruro. El NACL. Ahí está. Hay dos coma cuatro por diez a la veinticuatro iones totales. Acá se forman dos iones. Los iones sodio, ¿no? Y el cloro. Hay dos mol de iones, ¿no? De iones sodio de N A más. ¿No? Y acá dos por uno, la atomización está indicando. Hay dos mol de iones de cloruro menos uno, o sea, iones cloruro, ¿no? Ya. En total, ¿cuántos iones hay? Dos mol más dos mol, lo sumo, ¿no? ¿Cuántos mol hay? Hay cuatro mol de iones totales. ¿No? Hay dos mol, dos mol de iones. Pero no quiere un mol, sino quiere, como lo numérico, sin mol. Ya, pero mol, ¿a qué equivale? Al número, a este valor, ¿no? Ya multiplico, ¿no? Cuatro por seis coma cero dos. Vean, seis coma cero dos. Por diez a la veintitrés. Ya, ahí ustedes lo hacen. Acá sale veinticuatro. Veinticuatro, obvio, los decimales, que es diecisiete coma cuatro por diez. Y diez por diez a la veinticuatro sería diez a la veinticuatro. Diez a la veinticuatro. Iones, ¿no? Iones totales. Sí, verdadero, ¿no? Verdadero. Entonces, la última debe ser falsa. Esa sería la respuesta. En una mole de cloruro de sodio hay seis coma cero dos por diez a la veinticuatro. No, no. Si en dos moles había esto, en una mole sería esta cantidad, seis coma cero dos por ese de tres iones. No hay seis coma veinticuatro. Hay diez a la veinticuatro. Entonces, ¿no? Bueno, y como es ronuro de sodio, es un compostión único, se habla de unidad de fórmula. Ahí ya no hay ni átomos ni moléculas. Se coloca unidad de fórmula. Ya, esta es la falsa. Falsa. ¿Está bien, chicos? Ya está, ahí está. Ese es el problema número... No. Chévere, por ejemplo, chévere. Ya está. Ya está. A ver, ¿alguna pregunta ahí? Bien, 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 bien. Último problema, último problema, ya, último problema, último problema. Problema siete, a ver, problema siete, chicos. Vamos a hacer problema siete. Y ahí nos quedamos porque por favor ahorita va a entrar. ¿Hasta qué? A ver, entonces quiero entrar, quiero hacer clase. Está con ganas el profesor. Perfecto. Uy, te pichanguita, mira. Pichanguita. Ya vamos a hacer de frente fórmula empírica y molecular, ¿ya? Mira, ¿cómo se halla? El dato que te dan acá, chicos pericos, mira acá, los porcentajes es para hallar la fórmula empírica. ¿Ok? Pero te dan un dato adicional, la masa molar es treinta y dos. Ese sería el real, para hallar la fórmula molecular, que no lo coloque, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Fácil, chicos. A ver, primero acá digo, nitrógeno, ¿cuánto vale? Ahí está, nitrógeno, ¿vale? Ahí va, nitrógeno, ¿cuánto vale? Ocho y siete coma cinco por cinco. Entonces, tú pones de frente ochenta y siete coma cinco, nada más, quítale el signo, el porcentaje. Ya sumiste en tu cerebro, ¿no? Que la masa es cien gramos. ¿Hidrógeno cuánto es? Doce coma cinco. Doce coma cinco, chévere. Doce coma cinco. Ya está. Profe, y acá hay un problema. ¿Qué hago? Divide, divide. Ya te sale. Entre nitrógeno, ¿qué vale cuánto? Catorce. ¿Hidrógeno cuánto vale? Uno. ¿Y cuánto sale acá? Doce coma cinco, profe. Y aquí, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale acá? A ver, ¿cuánto sale? A ver, ayúdame, ayúdame. Ayúdame. Oye, ahí está el profe. Perfecto. Vamos a emplear, vamos a emplear, vamos a emplear, vamos a emplear. ¿Cuánto sale? Y acá varía. Ochocientos siete coma cinco entre catorce. Seis coma veinticinco, ¿no? Seis coma veinticinco. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vuelvo a dividir entre el valor más pequeño. El más pequeño es el de acá, seis coma veinticinco. Y quiero que acá vea. Seis coma veinticinco. Y acá seis coma veinticinco. Y soy feliz. ¿Cuánto sale acá? Una. ¿Cuánto sale acá? Dos, profe. Exacto. De aquí ya tengo mi fórmula que empilja. Que sería igual a, a ver. Nitrógeno uno, o sea, N. ¿Hidrógeno cuánto? ¿Hidrógeno dos, no? Ahí está dos claritos. Ya está. Y para hallar, ya tengo ya, puede ser esto, puede ser esto o esto. No me falta el otro. Ya, para hallar la fórmula molecular, veo cómo estoy. Primero hay que calcular acá la masa fórmula. Nitrógeno vale catorce, ¿sí o no? Hidrógeno vale uno por dos, dos. Sumado, ¿cuándo sale? Dieciséis. Y ¿cuánto es la masa molar real? Treinta y dos. Profe, es el doble. Ah, multiplícale por dos. Y tengo la fórmula molecular. Se acabó. ¿No? Clarita, ¿no? Compara solamente dieciséis con treinta y dos. ¿No? Ah, por dos, profe. De la fórmula molecular sería por dos. A los átomos, acá uno, acá sería dos. Hidrógeno será dos por dos, cuatro, profe. Y se acabó el problema. Formulita de la respuesta, ¿cuál sería? La alternativa C, chicos. Listo. Está listo, ¿no? Sí. Lo voy a grabar, no se preocupe. Ya. No. No.